¿Qué hay en mi biólogos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genial. Disculpenme, en serio, después de tanto tiempo sin video, no quise haberlo dejado tanto tiempo, pero no he tenido tiempo, pero ya, ya, estamos de vuelta. Así que el día de hoy, como agradecimiento, porque ya casi somos 800, vengo a traerles acerca de la reproducción de los ficus. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y actives la campanita de notificaciones. Obviamente, suscríbete, es gratis, para que cada vez que suba un video te llegue a tu YouTube, a tu móvil o a tu computadora X. Así que, sin más preámbulos, vamos con el video. Para empezar con la introducción, vamos a hablar que los ficus. Los ficus son este grupo de plantas, es una planta comúnmente utilizada como ornato, de las más comunes aquí en México. Aquí tenemos el ficus elástico, que es el árbol del hule, y ficus benjamina, que es el más común para ornamental. Bueno, para empezar, el ficus tiene alrededor de 900 taxones. Tiene alrededor de 900 taxones. Guau, es muchísimos grupos. En el cual incluyen trepadoras, árboles, arbustos, entre otros más. Y discúlpenme si hago ese porque me cala el flash. Pertenecen a la familia morace. Y la familia morace son aquellos de los cuales viene la frambuesa, esas moras, las moras, las verdaderas moras. Una de las características más importantes es la producción de una sustancia lechosa cuando es herida, blanquecina, muy blanca, de hecho, no blanquecina, muy blanca, en la cual es muy pegajosa. Esta sustancia se llama látex. Pero lo más característico de este grupo de plantas es una inflorescencia que más bien se parece a un fruto, fruto falso, o también conocido, su nombre correcto, como sicono. Sí, cono. Sí. Y lo más interesante de estos frutos es que tienen una simbiosis con un grupo de avispas de la familia agaónide, que ¡guau! Es súper increíble, porque ¿qué creen, amigos? Estas avispas se introducen por una abertura que tiene el ficus, por eso nunca vamos a ver flores. Las flores están dentro del fruto. Cuando está inmaduro, por lo regular hay hembras machos y hermafroditas, las hembras ya fecundadas entran por el fruto inmaduro, por la parte de abajo, por esa abertura llamada osteolo, en la cual hay varias flores. Están las masculinas y las femeninas. Son tres tipos de flores. Las masculinas, las femeninas, como tallitos, o sea, de largas y cortas, son dos. Así que la hembra entra por las... parasita las flores femeninas cortas. Después los huevos se eclusionan, pasan por el proceso de metamorfosis, y bueno. Y salen primero los machos. Los machos nacen sin alas, fecundan a las hembras incluso antes de eclosionar, de salir de su proceso, y salen, ya sea que se mueran dentro del fruto, o se mueran al momento que hay porque no tienen las lasas. Después las hembras se pasean por todo el fruto, y este... maduran las flores masculinas. Cuando ya está maduro el fruto, se llenan de polen, y cuando entran a otra flor, otra inflorescencia, perdón, a parasitar otro fruto, se recorren por todo el fruto, y fecundan las flores de tallos largos, o sea, de las flores largas. Y ahí es como... posteriormente se vuelvan... ya que pasa otra vez el proceso, pues ya se maduran las flores masculinas. Es un curioso proceso. Después estas flores fecundadas maduran formando una especie de fruto muy pequeño, muy duro, llamadas pepitas, dando referencia a las semillas conocidas como pepitas. Además, está rodeada por un mesocarpio carnoso. ¿Y qué creen? ¿Cómo se llama? Higo. En serio, el higo es un ficus. Es ficus carica. En serio. Si no sabías, o sea, a veces nos hemos comido avispas aquí, que no nos damos cuenta. Y como les digo, tienen el núcleo del fruto maduro de la florecita, se llama pepita. Así que tengo muchas pepitas aquí dentro. Y bueno, los ficus, los ficus, se han adaptado a diferentes variedades de esta familia de avispas. Acabó en ir. De hecho, me quise traerme unos frutos que corté, pero me ha tocado abrir unos frutos de ficus. Y hay avispas todavía dentro. Son muy pequeñitas. Incluso algunos ficus han tenido la capacidad de adaptarse a que no necesitan la fertilización o la fecundación del proceso de polinización de otras avispas. O sea, solos se fertilizan. Ahorita les voy a enseñar el fruto. Miren, aquí tenemos el higo. Estas. Aquí ya podemos ver algunas semillas. Ahí está. Estas ya son las semillas maduras. Y a ver si aquí está. Aquí es donde se pasan. De hecho, algunas crías de las avispas se alimentan de las semillas de estas. Esto es el mesocarpio carnoso. Nomás no puedo tinarle. Pero ven, aquí está este hueco. Este es por donde entran las avispas para polinizar, vaya, para parasitar. Para parasitar, que más bien es una simbiosis más que un parasitismo, porque se beneficia en ambas partes y el parasitismo solo una. Este hueco se llama osteolo. Entran por aquí, por aquí, se pasean por todo el fruto. A ver. Ahí está. Fertil, parasitan las flores femeninas de tallo corto. Y las de tallo largo, pues, son fertilizadas por la hembra que viene ya cargada con el polen del fruto anterior. Aquí se maduran todos y ya pasa todo el proceso. Fecundación de las, fertilización de las, de las hembras por machos. Y pues los machos mueren. Hay veces que nos vamos a encontrar dentro del higo, este, restos de machos o algunas avispas. Este no es el caso. O eso quiero saber. Perdón, estaba tratando de abrir aquí. Enfócate. Pues no, no encontré. No encontré. Pero aquí tenemos el higo, el ficus. Y la verdad, esta planta me maravilló. O sea, como es, como, bueno, yo me, yo sabía que nunca, nunca había visto flores antes de estudiar. Nunca había visto flores de higo. Y dije, bueno, no sé cómo se fertilizan si no tienen flores. Nunca he visto flores. Igual del ficus. Cuando supe cómo se fertiliza. O cómo es el proceso de, de formación de este maravilloso fruto. Dije, wow. Veía los ficus que tampoco. Y yo no sabía, bueno, que no sabía que eran, eran especies. La mismo género. Y yo dije, wow. Y dije, me imagino que es igual. Y la otra vez estaba viendo unos ficus. Y dije, ¿por qué no hacemos un video? Mucha gente conoce los ficus y conoce los higos. Pero no saben cómo es el proceso de fertilización. Ay, perdón. De fertilización. Y cómo es de que se forman estos maravillosos frutos. Que por cierto son muy caros. Aquí nosotros salió como 20 pesos el cuarto. O sea, 80 pesos el kilo. O sea, pero es muy delicioso. Y la verdad vale la pena por cada semilla, cada pepita. Porque no todas las semillas duras, solo el núcleo. Además, es delicioso. Por esos crunchies de las semillas. Y además, además, súper increíble todo esto. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Yo sé que no es la gran cosa de video. Pero me llamó mucho la atención y quise hacerles, quise, ¿cómo se dice? Compartirle lo que yo sé o lo que sabemos un poquito para que todos podamos aprender. Si tienes alguna pregunta, duda o comentario acerca de esta planta o alguna otra planta que te gustaría que pusiéramos en los videos, te invito a que me escribas en los comentarios y que pongas o ya lo sabía o no lo sabía. Me gustaría saber más o me gustaría saber más de esta planta. Recuerda suscribirte si eres nuevo y no me conoces. Este es un canal de ciencia, de biología, más que nada. Y yo sí me presento, soy Gustavo López, biólogo de profesión y creador de contenido digital en redes sociales. Así que amigos, suscríbete, es gratis, comparte y dale like y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.